No te preocupes, realmente no te golpearé. Bien. Y aquí viene la campana, round uno. Ahora, ataca. Está bien. En verdad se ve intimidante. ¿Qué te pasa? ¿No me vas a atacar? Muy bien, entonces lo haré yo. El campeón está dando el máximo. Mintió al decir que no iba a pelear en serio. Me bloqueará si conecta uno de esos golpes. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¿Es derecha o izquierda? Un upper. Lo puedo bloquear. Pensé que era un upper, pero fue un jump. ¡Izquierda! ¡Oh, no! ¡Derecha! ¡Qué locura que sigue! ¿Qué sucede? No puedo predecir nada. ¡Retrocede! ¡Se adelantó! ¡Estoy perdido! Pues eso lo resume todo. ¿Lo resume todo? También lanzó fintas. No me di cuenta. ¡No! No tienen el mismo efecto que un golpe real. Y dos. Te ayuda a calcular hacia dónde correrá tu rival. Lo hace retroceder porque parece un golpe real. Y lo único que tienes que hacer es avanzar en la dirección que retrocede. Pero aún así... A un lado, Ipo, yo sí entiendo esta teoría. Si es tan sencillo aumentar el número de golpes, tenemos que tomar la ventaja. No, está bien. Si no te importa, quiero probarla. Por favor. ¿Y bien? ¿No ves mi golpe de rana, o sí? ¡Ay! ¡Eres como el hombre invisible! Olviden que vieron eso. Es un mal ejemplo. No sirve de nada si no tienen instinto asesino. Además, es imposible desarrollar ese instinto en una noche. Deben mantener la concentración y agudizar sus cinco sentidos como un animal salvaje. ¿Un animal salvaje? Takamura definitivamente proyecta esa imagen. Al igual que Sendo. Descuida, no te obligaré a aprender eso. Esta técnica le funciona bien a determinado tipo de boxeador, pero tú no peleas con instinto. Eres explosivo y desarrollas fuerza con entrenamiento. Así que seguiremos con tu rutina para que desarrolles ese instinto. Y para hacerlo tendrás que trabajar hasta que no puedas más. ¡Sí, señor!